Los muertos a causa de la erupción del volcán Merapi en Indonesia aumentaron hoy a 191, mientras que los heridos graves por quemaduras colapsan en el principal hospital de la isla, informaron los medios locales. Más de 340.000 personas se encuentran en centros de evacuación, en un perímetro de seguridad de 20 kilómetros en torno al Merapi, situado en el centro de Java, según la Agencia de Gestión de Desastres Nacional. El volcán de 2.194 metros de altura ha quemado miles de hectáreas de campo y han cubierto con una gruesa capa de cenizas numerosos poblados en las diversas erupciones ocurridas desde el pasado 26 de octubre. A miles de kilómetros frente a las costas de la isla de Indonesia de Sumatra, los equipos de emergencia tienen problemas para llevar la ayuda a algunas de las islas más remotas del archipiélago de Mentawi, golpeado por un tsunami el pasado 25 de octubre. Según las autoridades indonesias, 13.000 personas están alojadas en centros de evacuación, mientras que las víctimas mortales pueden alcanzar los 600, ya que muchos cadáveres desaparecieron en el mar. El tsunami, con olas de hasta 6 metros, según los testigos, fue causado por un terremoto de 7,5 grados en la escala abierta de Rechgar. Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, un área de intensa actividad sísmica y volcánica. Es el mayor archipiélago del mundo y tiene unos 400 volcanes, de los cuales 129 están activos.